La comida de Perú es una locura La garnacha que apapacha Dentro vídeo Uy, qué rico se ve, ¿no? Amarados míos, bienvenidos a un vídeo más de la garnacha ¿Esto qué es Cusco? Que apapacha, ¿cómo no? Bienvenidos a Lima, Perú A Lima, a Fulconero Uy, llegamos al cono sur y estamos listos ¡Noooo! Para comer como se debe de En la única capital portaria De Latinoamérica Y hoy, por ocasión especial, tenemos a un invitado Que es bastante especial Directamente desde Perú, pero Él vive en Japón, así que les presento Bueno, que él se presente ¿Cómo? Peluche, hermano Madre mía, en Perú todavía se venden Claro, esto es tecnología punta, ¿no? O sea, rollo, los juegos de la Playstation 1 Y todo eso Es lo único que tiene allí, ¿no? De tecnología Nada espectacular, mira, Xbox 360 y todo Buah Hermano Flipas, ¿eh? Están muy avanzados Tecnológicamente hablando, ¿eh? Me atrapaste con las manos en la masa Antes que nada, muchísimas gracias Por la invitación Muy aparte de gustarme el tema De los videojuegos Me gusta mucho la comida Creo que se nota, ¿no? Soy fanático De todo tipo de gastronomía Así que me hace mucha ilusión Estar en tu canal Y ahora con las recomendaciones De Gameu Ahora sí Vámonos recios Porque seguro vamos a comer Súper chido hoy Se ve fresco, ¿ah? Después de una noche Con un buen bailoteo Y una buena escagua 6.000 A ver 500 pesos Una Xbox 360 No te creo Oye, Siri Convierte 500 soles A euros 500 soles peruanos Equivale a 110 euros Y 30 Ya era mano Bien caro, ¿ah? Y esto es del 2021 ¡Oh, conchitumare! Oye, Siri Convierte 3.300 soles a euros 3.300 soles peruanos Equivale a 727 ¡Ah, que es Japón! Son yenes ¡Ah, conchitumare! Oye, Siri Convierte 550 yenes a euros 550 yenes Equivale a 4 euros Y 17 céntimos Vale, ya es que Yo también puedo comprar en Japón Guamas Normalmente acostumbramos Ya de madrugada En Perú Irnos a... ¡Ah! O sea, que es un peruano Viviendo en Japón ¡Ah, ya era mano! Comer un rico caldo de gallina Hermano Así que mi recomendación Para un caldo de gallina Supulento Podría ser un caldo César Claro que ahí en los comentarios Va a haber Bastantes opiniones divididas ¿Ah? Porque hay bastantes Que representan muy bien Pensaba que era un raid Es que le he dado ya el botón Ese caldito De los dioses ¡Uh! No, que rico hermano Con esto como para todo el día Un caldito Ya era mano Y... ¡Ah! Clásico de clásicos En la cultura latina Y en la peruana Mira, mira ¿Esto qué es? ¿Unos garrapiñones? ¿Esto qué es, bro? Fíjate hermano El caldo ese La sustancia que tiene Mira la grasa hermano Nada, con eso como para todo el día Servido con tallarines Papa y cebollín Además de un huevo cocido Para que se mantenga El carácter completo de la gallina Con todo y su ceviche Porque si hay algo Que no debe faltar en Lima Es un buen marinado Con limón Yo creo que esto Para desayunar Después de una cruda De unas caguamas Como mencionaba Ha de ser La gloria totalmente Un buen de cosas Bastante bien proporcionadas Ahorita vamos a explicar Qué es cada cosa Que pueden ver por acá Lo que más me llama la atención Son dos cosas Obviamente los fideos Los tallarines Que tienen por acá Que por lo menos De donde yo vengo No lleva tallarines El caldo de gallina Y el huevo duro Que está completo Con la cáscara Así que lo vamos a tener Que estronar Pero mientras vamos Bro, pero Coño Que te lo den Sin la cáscara, ¿no? A moverle Que se liberen Todos los aromas Quiero sentir Como todo el sabor De la gallina Cómo lo preparan ahí Y después vamos a ponerle Un poco de todo Obviamente también Agarrar un trozo de caldo Pero escúchame ¿A eso le llamáis limón? Eso es una lima Voy a empezar a morder Pero hundimos la cuchara Oler acá el sazón ¡Qué rico, bro! Bienvenida a Perú Yo creo que no hay mejor Que esta ¡Qué rico! ¡Ay! ¿Cómo que limón con chitumare? Es una lima Yara, mano El limón Es amarillo Limón Es una mezcla de sabores Que a lo mejor Ya conozco Como que ya similo Pero Lo bueno de acá Es que libera totalmente Un sabor diferente Por el tallarín Y creo que sin temor a equivocarme La... Ah, pero Yo... Yo no le pondría el tallarín Yo pediría Yo pediría este plato Pero sin los tallarines Cucharada completa Y vas a ver todavía mejor Ahora sí Ya bien armado Con su respectivo ají O el chilito Que sí huele picante Déjenme decirles Empezamos a mezclar Que todo se vea hermoso Pues yo los tallarines Yo diría no A pesar de que lo estoy sintiendo pesado En el sentido no de grasa ¿Y esto qué es? La... Como la verdurita esa sí Que es como... Sino de que son muchas cosas Si le han robado algo Porque aparte el clima Ya por estar medio frío Yo creo que con esto Una muy buena recomendación Para empezar el día Cebollín ¿Y eso? Ay... ¿Es vino solo? Que raro que es la chicha morada No puede ser ¿Chicha morada? De aquí lo sacan bro Y eso parecía un tinto de verano O sea no lleva alcohol Yo le pongo un poquito de... Le digo Me preparo una chicha morada Y me echa ahí un... Unas gotas de vinito nomás Si quieres con alcohol Sería chicha de jora Ah mano O sea que no estoy inventando nada ¿No? Ay sabor frutal Sabor obviamente a maíz Una bebida súper súper única De su tipo Y por cierto Antes de que se me olvide Aquí muy agradable Nos regalaron una porción De yuca frita Que es masa frita Y creo que va perfecto Re mojada En el caldito Nada más Ya solo con esto Me parece un aperitivo Como un aperitivo Absorbe todo el sabor Lo único que no me gusta Son los tallarines Ya estuvimos agarrando Un poco de la gallina Y el huevito yo le diría Oye conchitumare Toma el tío sol y me lo pela Esto si es la comida balanceada Que tanto nos mencionan A veces los nutriólogos O por lo menos de mi perspectiva Obviamente también le ponen Acá unas mollijitas De hecho por aquí también Estoy viendo que tiene Una yema O es un huevo de corniz Acaso un poquito de papa La papa amarilla Que obviamente impaltable En la dieta peruana Y aquí hasta en la sopa Te la sirven Barras Vamos a quedar más que repletos Pero no se preocupen Aquí tenemos mucho que probar Y ahora sí Y ahora sí entrarle duro Que se vienen los demás Es bueno el pollo amarillo Todos los pollos de Perú Son amarillos Bueno efectivamente No pero Los pollos son amarillos ¿No? No hay pollo blanco No existe ¿De qué se ríen con chishumara? ¿En serio? Claro es que el pollo bueno Es amarillo Bro de toda la vida La gallina y todo son amarillos De campo He sido De zona yank Como decimos acá hermano En mi canal De bajos recursos Y solamente me iba a comer ceviche ¿En dónde? En la carretilla De rica carretilla hermano No puedes terminar tu recorrido Sin probar un rico ceviche Así que eso Hay por todo Lima Pero cerca a la estación Vistamar Podrías encontrar algo interesante Así que te lo dejo A tu sabia decisión Que tú sabes más que yo ya Oye pero muy nublado ¿no Lima? En vista de mar Pues mira que ya llegamos a un lugar Bastante pintoresco No te prometo que encontremos Una carretilla por acá Pero lo que sí te prometo Es que vamos a comer súper rico Vamos arriba Y vas a entender a lo que me refiero ¿Qué más gris? Patrimonio cultural del Perú Tanto de carreta como de local ¿Cómo que mixto? O como en este caso Mixto Al toque con Mar y tierra Dios que locura De chile o ají amarillo Rocoto Cebolla morada Y una cama de camote Que además de balancear sabores Será tu postre Junto a la bendita leche de tigre Con pulpo marisco Listo amigos Ahora sí No es de tierra y mar Que normalmente cuando Hablamos de mixto en España Por ejemplo Vaya mixta Eso quiere decir que lleva pollo Y lleva cosas de mar ¿Sabes? Pulpo marisco Etcétera Uy muy rico eso Porque claro El ceviche solo Es solo el pescado No lleva otros mariscos Ni nada Y a lo que venimos a Lima A comer un hermoso ceviche Y esto que está por acá Que es un tiradito Nos pedimos uno mixto De este lado Para entrarle chido Desde el principio En un momento Les voy a decir Que es lo que tiene Porque son varias cosas Pero bueno Hay que darle de una vez Todo fresco Y vamos a empezar a degustar Uy eso sabe muy rico Esto de la mezcla Del ají amarillo Se siente increíble Que a lo mejor Viniendo como del ceviche Que yo conozco por allá Que el ceviche aquí en Perú Se tiene que cuidar mucho Cuando se le pone el limón Nunca se debe aplastar Hasta abajo Porque si no Esto libera Ciertos tonos aquí Medio ácidos Y entiendo perfecto Porque cuando dicen Que el ceviche peruano Es una joya Aquí está totalmente ¿Y esto qué es de aquí hermano? ¿Esto qué es? ¿Esto está acompañamiento? De la prueba O sea Desde ver cómo lo preparan Desde cero Y quede increíble Justo como lo estoy sintiendo En mi boca Choco Y ya hablando un poquito más De lo que lleva este ceviche Tiene langostino Que es el camarón Para nosotros Tiene almeja mariposa Tiene caracol Tiene pulpo Y algo muy Muy específico De por acá Que por lo menos Yo nunca había escuchado Que es la pota Que es un molusco muy Jok Elige tus productos Colombia, México Próximamente le descubrimos A ustedes también No solo al Perú Parecido al pulpo Pero por acá Yo creo que se nota perfecto También es muy importante Que cuando ustedes pidan Un ceviche peruano Se lo coman muy rápido Porque si no Todo lo que ya lleva acá La preparación Empieza a macerar de más Y ya no es la misma experiencia Ustedes me van a entender En cuanto a texturas En cuanto a sabor Y obviamente también En apariencia Así que ustedes agarren Y corran Miren Si es que se piden Un ceviche peruano Y les ponen Este tipo De almejas Pelense por ella A nosotros Nos pusieron una Y chino de pelo Por otras almejas La que más sabor tiene La que mejor textura Es acá como meter Un gol en la final Acá del partido Increíble Ese empujoncito Todo el platillo Involucra Perfecto Pero también No desaprovechemos Que tenemos por aquí El tiradito Así que vamos a picarle Para destacar Que este tiene El ají amarillo Que es la pasta Que le sabíamos O sea Y luego dicen No es que el entrecó Lo hacen muy poco En España Un poco más Y para eso Le muerdes Una pata a la vaca Y comen carne cruda Ustedes Ah es pescado Ah Pero también tiene Ají rojo Que es un poco más picante Así que vamos a entrarle Agarramos Y de una vez No, no, pero lo mismo De no cocinar en el pescado ¿Qué nos dicen? Súper intenso Se nota perfecto El contraste que tiene Con el ají rojo Hasta mi punto Creo que no es tan picante Pero sí cambia totalmente El sabor Y ya ahora sí Que me siento un poquito más Pero ahora no podemos Agarrar mano En el camote Y limpiarnos un poco El paladar Para que ese sabor dulce Todavía nos ayude A comer más Amigos Por cierto Estoy viendo Y me acaban de confirmar Que este tiradito Es de un estilo Muy de pescador Se nota perfecto Cuando Julio Lo empezó a preparar Agarraba la cuchara De tal modo Que por aquí Todos pensamos Él seguro Le quiere meter las manos Porque me imagino Que es como se hace Por allá En la lancha Que obviamente Si estamos viendo Acá por el mar Estamos viendo al puerto Se tiene que sentir Así que Provechito Que locura De momento Los platos gastronómicos Que está sacando Me los comería Pero sin pensarlo Para mí Para mí El desayuno Que más me gusta Son los panes Con chicharrón No te puedes perder Uno hermano Y ahora hermano Y lo anticucho Sería en la sanguchería El chinito Recuerdo que trabajaba Muy cerca de ese lado Y cuando tenía tiempo Me metí a mi escapada Ahí Además que tiene una historia De más de 50 años Creo de esa sanguchería Así que Y como no Un chino El que la regentaba Toma nota ahí Bueno Japones Lo que sea Para mañan Si mitad peruanos Son japoneses Y también para cualquier Hora del día El sándwich de chicharrón Que lleva aquí abajo bro Sándwich relleno De camote frito Salsa a base de cebolla Limón Y rocoto Y el ingrediente principal El camote Que es Parece como arepa ¿No? Es como No sé Parece ahí Un trozo filiante Grasoso Y dorado De chicharrón De cerdo Muy rica la cama Para matar el hambre De la forma Más suficiente posible Uy el chicharrón Sube rico eh Amigos Justo como comentaba Gemu Esto es más de desayuno Pero Si desayunan eso Yo creo que también No te creo Justo a esta noche Esto es para merendar O sabe Pero para desayunar Esto estoy loco Cinco y media Seis de la tarde Porque aquí oscurece temprano Ya lo armamos Y para que no se nos olvide Es un sanguche De chicharrón Justo Con un poquito de salsa Creo ya está arriba Para que amarre Para que de este toque Que humecte también la carne Que de por si Ya se ve bastante humectada Por la grasita Se puede ver por allá No pudimos pasar lamentablemente A ver como se preparaba Y ahora si Alzo Graba la preparación Tenemos todo armado Va la primera mordida Uff Amigos Les voy a ser bien sincero Les voy a ser súper sincero Yo creo que este es el que Menos me emocionaba del video Y es de lo mejor Creo que es el que más Me está tocando el corazón No inventen la grasa Se ve muy rico Que carne de cerdo De que carne es el chicharrón Todo el sabor que tiene Y aparte no les había mencionado Esto por acá Naranja que podemos ver aquí Solo desayuno y va volando Hombre yo te digo Para todo el día Este cerdo ¿No? Este cerdo Que acá en Perú Les encanta comer camote Este es frito Y el de allá Era hervido Pero también da una textura Y un sabor incomparable Claro que nunca hubiera esperado Es una de las cosas Que también está muy muy chido Te lo juro Chicharrón yo creo Lo que más me gustaría Esta unión está perfecta De la salsa crío Que la pusimos ahí Con el limón Con la textura de la cebolla Un poco del chile Me encanta que a todos Lo acompañan con cebolla morada Eso me encanta Un poco agrio Un poco ácido Que contrasta perfecto Y ya me entró hambre y todo Te lo juro También la dulzura del camote Muchos sabores En una sola mordida En este panecito En este sándwich Que belleza En serio Que belleza Podría comer esto Todas las mañanas Y como No me dieron Estás jodido Te entiendo Cuando trabajabas Y comías esto Te entiendo al 100% Amigos Pero bueno Ahora si a su salud Inca cola Inca cola eh La verdad Espero mucho Amigos Que hacen aquí Que hacen aquí Está increíble Creo que es el acompañamiento Perfecto Como para merendar Bro Una inca colita Y pim pam Con tu chicharrón Uuuu Amigo No Cuando tomamos el Boeing En la ciudad de México ¿Hay alguna combinación De bebidas alcohólicas Con inca cola? Si algo habrá ¿no? México Yo creo que la inca cola Es el acompañamiento Que va totalmente Con el sándwich Pero tal cual Así como está armado La verdad es que es una belleza Como que nada bro Aquí invento yo la receta Mordida Tomar Comida de gordo Si efectivamente Pero es para Mezclen Eso Tiene pinta de saber Un poco No sé No lo he probado nunca Ni nada Pero creo que tiene que saber Rollo más tirando Como algo más Cítrico Alimonado Algo así ¿no? Rollo Sabe a chicle Yo creo que Con vodka Puede quedar guay Le metes ahí además Sus respectivas Golosinas Algo así ¿sabes? Nuestra género Lo define muy como chicle Pues vodka O ginebra O ginebra en todo caso A veces hay un buen combinado Hermano A ver si voy a Crear El flameado De quesada Allí con Inca cola Fua Mano Escúchame Comercializo eso Con Inca cola Me compro todo Perú Para que duerma bien Y porque todo con alcohol Pues es que en España Está como muy normalizado El uso de alcohol En las comidas Por ejemplo Vamos a comer Comemos una carne Un vino tinto O Un tinto de verano O una sangría Que no sé si sabéis Lo que es una sangría Al final Es como un combinado De vino Con un poco de Control Unas frutas Y luego por lo demás Coca-Cola O Fanta Al gusto O si no El vino tinto solo O si no Una cervecita O si no Comemos pescado Un vino blanco Va siempre Muy acompañado Todo con alcohol En España Las comidas ¿Sabes? Por ejemplo Antes de la comida Un vermú Luego a la comida Entramos Y salimos mamados En verdad Porque claro Vas rollo temprano Porque sales de trabajar Y ponte que a las doce y media Te tomas tu vermú Que un vermú A ver una definición Que voy a dar Que es el vermú Es un vino macerado En hierba Servido durante los aperitivos Llega Pim pam Te haces tu vermú Que pin que pan Que una y media a dos Te sientas a comer Te sientas a comer Y pues te pides O tu cervecita Tu vino tinto Depende de lo que vayas a comer Pim pam Vas cambiando Que si te tomas un pescado Pues tu vino blanco O si no tu sangrita Tu tal no sé qué Llegas Terminas Te tomas tu postre Y para terminar Un chupito Un chupito Que pues Lo que sea Y ya si quieres coronar Te tomas ya tu combinado Tu cubata Así hermano Así se come en España Y luego Por eso los cogimos A esta hora Ay esta cosa Está mágica Que le ponen Está increíble Y no nos olvidemos Obviamente De ponerle Un poquito más De salsa Y de mencionar También Al pan Que tiene una calidad Súper chida Suavecito Que combina perfecto Con todo lo que tiene Aquí adentro Que bendición Venir a este lugar Que bendición Estar aquí comiendo En Lima Uy si Miren ya sea Que se enjuague En todo con la Inca Kola Con su refresquito Bien frío Sería dicho uno Si quiero coronar Me voy con una rumana Lo que le ponga A la salsa Que hasta eso No pica mucho Para enjuagar Para aumentar Para que todo resbale mejor Casi siempre Hay una triada Que la debes descubrir Y en este caso En la sanguchería El chinito Es Inca Kola Su sanguche De chicharrón Y un toquecito De salsa Hasta arriba Amigos Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta Buena aventura Conociendo el Perú La verdad es que Nos la pasamos Súper bien Y queremos agradecerles En primera A ustedes Por ver los videos Por seguir apoyando Por ayudar A que Ojo eh Videazo aquí Del peluche Hay que suscribirse Macho Que bueno El peluche Buen descubrimiento Y buen descubrimiento Gastronómico Que nos ha hecho Del Perú Aunque algunas cositas Ya las Las conocíamos Evidentemente Pero muy buen Muy buen episodio Descubriendo Perú Si quieres más videos De esta índole Ya sabes Dale like Comenta Suscríbete Vente a Twitch A tirar el premio A la cara Y nos vemos En el siguiente video Se despide Rodrigo Que sale Pa